¡Hola! ¡Qué oportunidad! ¡Hola, hola! Yo hago livestream cada semana y ninguno ha sido tan puntual como tú así que esa te la doy. No, yo sí soy yo con eso, yo soy demasiado o sea, como jodido, porque a mí me gusta si me dicen a las 6.30 es a las 6.30 Muy bien. Quizás tú vas a tener que hacer otras cosas y si yo soy tarde, ya estoy siendo inconveniente para ti y si tú estás tarde, ya se está convirtiendo en una inconveniencia para mí. El respeto al tiempo de los otros, eso es demasiado importante. Bueno, estoy muy feliz de que estés acá con nosotros hoy, tengo muchas preguntas en este momento. Cuéntame primero, ¿cómo te trata la cuarentena? Bueno, la cuarentena me trajo una baby nueva. ¡Yo vi! Una hija nueva, por eso tengo los lentes. Tras noche, tras noche, la vida de padre. La gente va a pensar, pero vean, ¿qué hace este tipo con unos lentes ocurren en su casa? Y no, el trasnoche, el trasnoche. Eso es verídico, verídico. Así me trata la cuarentena, poco dormir, pero happy. Happy, eso es lo importante. Mira, te voy a decir una cosa, hacen hijas divinas, o sea, una más divina que la otra. ¿Quieres tener más hijos? Sí, quiero tener más hijos. A mí me dicen Mafio, a.k.a. Picasso. ¡Anda! En verdad que sí, en verdad que sí. Yo pinto bien. Marley es la mayor. ¿Cuántos años tiene? Tiene seis. Parece una muñeca, parece de mentira. En verdad que sí. O sea, debería ya meter en 20.000 comerciales de todo lo que existe de niños, porque es divina. Felicitaciones. Ella tiene contrato, ella, con compañías Johnson & Johnson. Me imagino. Me imagino. Oshkosh. Ya tú sabes. Ni mandaste. Bueno. ¡Ay! Se me cayó el celular. Recógelo, recógelo. Eso mental. Bueno. Yo sé que sacaste Pam. Tenemos que empezar por Pam, porque obviamente, indiscutiblemente, es el hit del verano. Verano encerrado, pero sigue siendo verano. Justin Quiles, Daddy Yankee, El Alpha. O sea, ¿cómo se dio esta canción? Esta canción nació un octubre del año pasado. Octubre del año pasado. Después que ya Jay Quiles y yo habíamos tenido un éxito tan grande con Cristina. La segunda vez que nos juntamos en un estudio para hacer música fue en octubre. Y en octubre 21 fue que nació la canción Pam. Ajá. Ya después de ahí, incluso a Jay Quiles no le gustaba la canción. Esa noche, esa noche nosotros hicimos dos canciones. La primera canción estaba slow, no nos gustaba mucho y estaba bien slow. Y a mí no me gusta irme del estudio derrotado. No puedo, no puedo. No puedo. Yo del estudio tengo que sacar un palo esa noche o ese día. Y ya a Jay Quiles estaba súper cansado. Eran como las 3 de la mañana. ¿Y tú no? ¿A qué no me voy? No, era como las 3 de la mañana y el mafio, ha hecho papi, me voy porque ha hecho papi, estoy explotado. Yo no, espérate, espérate, espérate. No, no podemos. No, no, no. Yo no puedo salir mafio derrotado en el estudio sin un palo en esa noche. No, no. Dame un segundo. Y le dije, dame media hora. Y me puse a hacer el instrumental. Y cuando él estaba, porque estaba afuera hablando con unas personas, yo le dije, yo fui afuera y yo le dije, ven para que escuche, esto es un palo. Y me dijo, achos mafio, me quiero ir. Yo, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, achos mafio, estoy cansado, papi. Hasta que entró al estudio, y le toqué el instrumental. Y ahí, como, y ahí, él comenzó ahí, como, que sin, así, sin gusto. Así. Entonces comenzó a tararear. Y yo le dije, espérate, otra vez, otra vez. Pero, ¿qué es lo que te estás diciendo? No, Pacho, mafio, lo que estoy tarareando es, porque estoy cansado. Síguelo diciendo eso. Se metió a la cabina. No. Y comenzó, y, pam, pam, pam. Y después yo le dije, ahora di. No, 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 di pam, di pam. Entonces ahí fue que le metió, cuando la sopa suena pam, 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 pam. Pero coño, necesitamos la segunda línea, necesitamos la segunda línea. y yo le dije, di pistola. ¿Cómo que hace la pistola? Pam. Ah, pues di pistola. Y ahí fue que nació el tema. Está buenísimo ese cuento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? No, en verdad que está absurda, buenísima, la tengo pegada, pegada, pegada. Yo vi que en algún momento, tú denominaste ese ritmo de pam, como afro bow o afro bow. Sí, afro bow. ¿Qué es eso exactamente? Afro bow, bueno, el primer afro bow fue Cristina. Hay un par y después del par, se llama la del par. ¿Con quién? ¿Con quién? Y el afro bow, el segundo afro bow que se ha hecho, es pam. El afro bow es un híbrido de afro beats con dembow. ¿Qué pasa? Que todas las percusiones y todas las secuencias percusivas de Latinoamérica, la que predominan para la raíz es de África, viene de África. Yo estoy claro de dónde vienen mis ancestros, mi cultura. Yo estoy claro de lo afro que tengo en mí. Yo me hice el ADN. Sazón. Ya tú sabes. Ajá. Yo me hice el ADN y salí que era 38% africano. ¿38%? 38% africano. Yo dije, wow. Por eso es que tengo tanto sabor. Tanto flow, tanto flow. Entonces, yo decidí hacer un híbrido con el dembow y con el afro beat, y eso fue lo que nació. Fue lo que nació. O sea, de masos. En verdad que sí. Bueno, obviamente tú eres un pro, un máster en todo lo que tiene que ver con fusión de ritmos, de culturas, de etcétera, etcétera. Todo lo bacano, todo lo cool, todo lo mejor para rumbear. O sea, en verdad. Por eso, yo estoy segura que más de uno está enloquecido porque salga, tumba el gobierno. Yo soy una de esas. Explícame cuándo va a salir. Explícame cómo va a salir. Dime cuántas. Ah, no. Yo vi que eran 10 canciones, ¿verdad? Sí, 10 canciones. Hiciste 45, escogiste 10. Sí, sí. Ajá. ¿Cuántas colaboraciones tienes? Dime todo lo que me puedas contar. Uff. Empieza, empieza. Viene mucha sorpresa. Ok. Eh... No lo puedo decir. Dale, dale, tírala. Por favor, por favor. ¡Uff! ¡Uff! Una exclusiva de algo acá para la telecina. ¿Puedo? Sí, sí puede, sí puede, por favor. No. No, no puedo, no puedo. Sútrate, sútrate. No, deja que salga, deja que salga, deja que salga, deja que salga, deja que salga. Dime lo que me puedas contar. Bueno, eh... Sancocho. Ajá. Sancocho. Empezaste bien. Es lo que básicamente define define a lo que va a ser Tumba Gobierno. Porque yo tengo un Sancocho. Diferentes ritmos, eh... Ritmos experimentosos de esa locura que yo hago. Va a haber Afro Bow. Eh... Van a estar muchos colegas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cien colegas! Dime, dime, dime cuántas colaboraciones tienes. Dime cuántas colaboraciones. Eh... Casi todas las canciones son con colaboraciones. Sí, sí. Yo pienso, a mí me encanta colaborar con mis hermanos. ¡Oh, no! Hay una que no hay una colaboración. Que nada más soy yo solo. Ok. Pero... Pero, eh... ¡Ah! ¡Estás, estás! O sea, me tienes en la primera lengua. Quiero descan... Déjame decirle. Déjame decirle. Por favor. Coño, no. Deja que me diga. No, está bien cuando salga, cuando salga. Bueno, 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 dale. Ok, ok, ok. Pero viene de que viene, de que viene fuerte. Viene duro. Viene fuerte, viene fuerte. Yo vi, por algún lado, que había un interlude dedicado a Venezuela. Sí. ¿Eso de dónde? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? El interlude dedicado a Venezuela. Bueno, Venezuela es un país que me ha brindado un amor increíble. Eh... Desde el principio. Estoy hablando del 2011. Entonces... Y me abrieron las puertas de ese país tan bello que amo. Incluso... Eh... Me hice un tatuaje con la bandera de... De Venezuela. De Venezuela. Y la bandera dominicana juntas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, yo soy de Colombia. Entonces, son hermanos. Sí. Y entonces... 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 Es muy difícil lo que está pasando en Venezuela ahora mismo. Ya llevan 20 años de dictadura ahí. Y decidí hacer un interlude para reflexionar. La canción no dice nada. Bueno, yo creo que lo puedo decir. La canción no dice nada. La canción es instrumental de tambores venezolanos. Eso es un momento de reflexión, de silencio y pensar en todo lo que está pasando y orar porque todo va a salir bien en Venezuela. Por eso lo hice y se lo dediqué a Venezuela. Se llama... Eh... Free Venezuela. Free Venezuela. Sí. Te juro que yo estoy esperando. O sea, esperando, esperando. Y yo sé que no soy la única. Estoy segura que todo el mundo está, en verdad... Esperando. Pero bueno. Con paciencia. Tú vas a tener la primicia, tú verás. Yo voy... Pero... Más te vale. Sí, sí. Hay que cuadrar eso. Yo soy fan a muerte. O sea, a muerte. Te lo digo aquí, al frente de todo el mundo que esté viendo. Te lo juro. Pero vamos a cuadrar eso. Vamos a cuadrar eso. Vamos a cuadrar eso. Claro que sí. Para yo poder darte una primicia antes de que salga. Por favor, sí. Latinx Now. Es tu casa para... Latinx Now. Señores, por favor. Primicia. Ya está. Ten pendiente. Bueno. Aparte de laboralmente, ¿qué es un día o cómo sería un día perfecto para ti? Un día perfecto para mí. Vamos a ver. Me levanto. Ajá. Como eso de las siete. Siete y media de la mañana. Madruga. Eh... Me lavo mis dientes. Ajá. Importante. Me baño. Bajo. Trato de ponerme... Tropical. Ajá. O sea, con la mentalidad tropical. Me pongo unos pantalones cortos. Tropical chic. Mi chancleta. Veo si el sol está lindo afuera. Yo digo, wow. Esto va a ser un día increíble. Bajo. Bajo. Bajo de mi habitación. Hago mi café en un... Déjame ver. Te voy a enseñar la taza que yo siempre uso para que me des buena... Muéstame, muéstame. Espérate, espérate. Dale, dale, dale. Lo amo, lo amo. Qué personaje. Acá te espero. Ah. Ahora sí. Agarró mi taza preferida. Ajá. ¿Qué es esta? Todo el mood, obviamente. Todo el mood. Todo el mood. Esa es la actitud. Bajo. Pum. 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 Salgo a mi patio. Ajá. Que en mi patio... En mi patio tengo mis plantas, mis flores. La naturaleza. Yo amo la naturaleza. Me siento ahí y comienzo a coger un chín de sol, a beberme mi café, saco mi computadora al patio, así, con los pajaritos y toda la vaina. Y comienzo a enviar mis e-mails. Ya termino como eso de las 11 de la mañana. Ok. Ok. Y después me pongo a hacer música. Ajá. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Qué bien. Muy buena ética de trabajo. Obviamente tengo... Hago mis pausas como... Break. Como de 5 a 7 y salgo, y salgo con la niña mía. Montamos bicicletas. Yo me pongo los rollerblades. Ajá. Y salimos a montar bicicletas. Yo me pongo la bicicleta y toda la vaina. Y... Porque hay que tener ese tiempo para los niños también. Muy importante. ¿Tú tienes niños? No. Pero voy a tener... Bueno, tengo esta nada más. Esta es la única hija que tengo por ahora. Pero quiero tener miles. Ah. Yo tengo una. Vea, Luca. Lo vi, lo vi por ahí atrás cuando fuiste a buscar la taza. Vea, Luca. Ven acá. Ven, ven. Mira, este es Luca. Ay, no. Divino. Yo amo los perros. Yo quiero tener 20 mil hijos. Lo que pasa es que yo soy hija única. Ah. Entonces yo por eso tengo que tener más de uno. Pero yo... Tú estamos jovencita todavía. No tanto. Me parezco más de lo que soy. ¿En serio? ¿Cuánto se pone? Ya quisiera yo tener 15 años. No, no, no. Yo... 27. 27. Oh, 27. O sea, más tercero que segundo. No. Así es. Estaba mal, no, pero... Así es. Hicieron... Hicieron un error. 27. Hicieron un error. Hicieron un error. Hicieron un error. Con tu acta de nacimiento hicieron un error. Usted no tiene 27 años. Usted tiene 23 años. Usted tiene 23 años. Ya, que sea... No me lo digas tanto que yo feliz. Yo me lo creo. O sea, tú... No, que hicieron un error. Tienes que hablar con tu papá, con tu mamá. Te hicieron un error. Tú verás. Que eso sea así siempre. El día que me dejen de pedir el ID, literal, me siento a llorar el resto del día. Por Dios. No quiero ni saber. ¡Ay, Dios! Pero bueno. ¿Qué más te pregunto? Dime qué canción... O sea, si te acuerdas. ¿Cuál fue la primera canción que te hizo llorar? Uf, la primera canción que me hizo llorar. Una que yo escribí hace... Esa canción yo la hice hace... Tres años y medio. Tres años y medio. Ajá. Y la voy a lanzar en el 2021, en el Día de los Padres. Ah, la canción es el Día de los Padres. Que fue una canción que yo le dediqué a la primera hija mía, Marley. ¡Aww! Y cada vez que escucho, cada vez que escucho la canción... ¡Aww! Eso es lo lindo de la música. Y eso es lo máximo tuyo también, que puedas hacer una canción así, emotional, y al mismo tiempo una canción para rumbear y enloquecerse. O sea, en el balance está todo. En el balance. En el balance. En el balance está todo. Yo tengo un sculpture, una estatua, ahí atrás, que es un hombre con una vara, con una vara larga, y se está balanceando. Y es un signo... Yo mido mi vida mucho por eso, por tener un balance, todo un balance. Hasta la belleza cansa. Lo que hay que tener un balance. Hay que ser feo y lindo a la misma vez. ¡Ah! Lo más importante es la actitud. La actitud lo es todo. La actitud... De eso depende el resto. Quiero ver si alguien está haciendo por acá preguntitas, que se me olvida leer. Un saludo a mi gente. Están preguntando por Paulina Rubio. Mario, ¿que para cuándo lo de Paulina? Que lo esperamos por antes. Hablé con ella hoy, hablé con Paulina hoy. Ajá. Estoy esperando por ella. Que ella... Ok. Ya, ya, ya está. The ball is on her court. Chris Marshall in the building. ¡Ah! Ayer vi que estabas haciendo un live stream, porque yo hago todo mi research y me preparé. ¡Ah! Ayer vi que hiciste un live stream y Cristian Acosta, que es mi co-host. Ese es mi hermano. Te escribió. Ajá, yo estaba viendo. Y dice, Cristian, ¿tú por qué estás haciendo este live? Yo no sabía que tú eras amigo de él. Y Cristian, no, yo lo amo. Es un bacán, es lo máximo. No sé qué. Te vas a reír. Y yo como, bueno, bueno. Sí, este es mi bro desde hace mucho. Cristian, if you're looking, if you're here, I love you. I love you. The pieces, I miss you. Vamos a juntarnos pronto. A beber un trago de agua o algo. Ya, un trago de agua. Sí, yo no tomo, yo no tomo. Buenísimo. Bueno, Mafio, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros hoy. Yo voy a esperar esa primicia. Literalmente no se te puede olvidar. Lo diste acá en un live. Este live va a estar guardado hasta que tú me llames a mí o a alguien que me ha traicionado con tu primicia. Y yo, en verdad, pero ese álbum, pero con ansias, porque no tengo duda alguna de la recocha que va a ser. Entonces... ¿En dónde tú estás, en Colombia? Yo estoy en este momento en Los Ángeles, pero yo vivo en Miami. Ah, tú vivo en Miami. Pues entonces, cuando tú vengas aquí, aquí, cuando tú vengas a Miami, entonces hacemos la primicia. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y si no, allá está Cristian en Miami. Perfecto. Y no estoy yo. Bueno, gracias. No, muchísimas gracias, mi amor. La pasé increíble. Y a tu familia, a tus hijas, a todo el mundo. Gracias. Una familia divina. Gracias, mi amor. La pasé súper chévere aquí. Muchísimas gracias por la entrevista. A ti. Y ya tú sabes, estamos a las órdenes para lo que sea. Perfecto. Bueno, un besito. Adiós. Adiós. welches. Soi you want a break de todo lo que está pasando en el mundo, pero mantenerse informados al mismo tiempo. Si. Solo tienen que hacer es suscribirse. Exactamente. Bueno. La verdad que me gusta eso de tomarse un break con nosotros. ¿Por qué no? I like that. Make us happy. porque we'll make yu happy. Exactly. Take a break. Subscribe. ¡Suscribe!